Esto justamente tiene que ver con temas que ya viene desarrollando CAME hace bastante tiempo, lo hemos aprovechado ya años anteriores, y en este caso nos toca, justamente para esta fecha puntual, que es el Día del Niño, el nuevo sistema de venta en 12 cuotas sin interés, que uno podría confundirlo con el plan a la hora 12, pero es un plan complementario a la hora 12. Este es un plan de 12 cuotas que abarca todos los comercios que estén inscriptos con el código postal de Río Gallegos, o sea que estén con el código postal 9400, van a poder vender todos sus productos, ya no importa qué rubros, sino que están incluidos absolutamente todos los rubros, en 12 cuotas sin interés. No tiene límite de fin de semana ni nada por el estilo, sí tiene un límite que arrancó esta semana, y hasta el día 16 de agosto todos los comercios de Río Gallegos pueden vender 12 cuotas sin interés a través de este sistema Atasic. Lo interesante de todo esto es que tiene un costo muy beneficioso, es muy ágil, y a diferencia del plan a hora 12, cuando queremos utilizar este sistema se escribe directamente en el postnet, cuando pide la cantidad de cuotas, en vez de poner 7 que se utilizaría para el plan a hora 12, en este caso usamos el número 12. Ferreros, bueno, otra capacitación que se va a llevar adelante, tiene que ver con la zona franca, tema que está en pleno auge, cuéntanos un poquito en qué consiste todo esto. Sí, esto es una ampliación, es la segunda parte de lo que ya se venía haciendo desde producción de la provincia, del Ministerio de la Producción, se hizo algo, si no me equivoco, fue en el mes de mayo o junio, y ahora se retoma una segunda parte de esto que es comercio exterior, en donde se intenta poner también en términos simples lo que tiene que ver con la comercialización a nivel mundial y cómo son las importaciones y las exportaciones, que, bueno, realmente le tenemos que agradecer esta gestión al Ministro de la Producción, a Harold Bark, porque realmente es muy interesante y lo que vemos también es mucho entusiasmo de chicos universitarios que están estudiando la carrera y que también participan de esta capacitación. También hay que destacar que esto es un curso totalmente gratuito y que se va a llevar adelante, esto empieza mañana 6 y 7 de agosto, de 9 de la mañana a 18 horas. Es prácticamente intensivo, son varios temas que se van a tratar, que realmente son muy interesantes y, bueno, nos ponen en tema justamente lo que tiene que ver, lo que se aproxima, que es zona franca, cómo es la compra y la posibilidad de ingresar productos a la zona franca o poder ingresar productos o extraer productos de Argentina. Así que realmente creemos que es muy interesante y hacemos extensiva la invitación a todos los interesados de poder participar, que es gratuito, es totalmente libre, así que bienvenido sea, esto es en el Complejo Cultural. Mañana a las 9 de la mañana empezamos con esta segunda parte de la capacitación.